Luego de un paciente seguimiento por parte de las autoridades, intervinieron un nightclub que funcionaba en el primer piso de un hostal. En horas de la madrugada, un operativo inopinado realizado al hospedaje Rosita, ubicado en el Girón Junín número 182, encontraron en el interior el funcionamiento de un bar nightclub Reiner. Al lugar llegaron el fiscal adjunto Carlos Maite, de la primera fiscalía especializada en prevención del delito, así como un representante de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, miembros de Seguridad del Estado y de la Oficina de Criminalística, supervisando los ambientes de este local donde se expende licores de dudosa procedencia. Además, se encontró a cuatro señoritas quienes señalaron trabajar como damas de compañía y a seis parroquianos quienes libaban. Ellos pasaron por el sistema de identificación policial, resultando negativo ante una requisitoria. Las señoritas fueron identificadas como Fiorella Camarena, de 20 años, Norma Rivera, de 26 años, Miriam Asto y Jackie Guayullo.